Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Nassif y en este video vamos a ver la escala mayor, su relativa menor y la escala pentatónica. En el video pasado vimos la escala mayor de Do. La digitación está especificada y graficada en ese video, por lo cual si recién agarras el saxo y no tenés muy claro cuál es la digitación, ahí vas a ver perfectamente cómo apoyar los dedos y digitar la escala completa. Entonces, para repasar, la escala de Do suena así. Las escalas son una serie de notas distanciadas por intervalos, ya definidos. Para la escala mayor, se arranca, si fuera la escala de Do, en Do, aumentamos un tono hasta Re, otro tono hasta Mi, medio tono hasta Fa, un tono hasta Sol, un tono hasta La, un tono hasta Si y medio tono para terminar nuevamente en Do. Esta serie de intervalos, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, son los que componen a la escala mayor. Sin embargo, la escala mayor tiene una relativa menor, es decir, si yo quisiera tocar la escala de La menor, en el modo eólico, porque además de una escala menor, tendría que tocar la misma digitación exactamente partiendo desde el La. Se escucharía así. Entonces, es la misma digitación que la escala de Do, pero partiendo desde el La, ¿ok? Todas las escalas mayores de las doce tonalidades tienen a su relativo menor, que es básicamente un tono y medio antes de la tonalidad mayor, es decir, en el caso del Do, bajamos tres semitonos, es decir, del Do al Si, del Si al Si bemol y del Si bemol al La, son tres semitonos, y así llegamos al relativo menor de la tonalidad. Por otro lado, tenemos las escalas pentatónicas. Las escalas pentatónicas están compuestas de cinco notas. Las notas que la componen se derivan de la escala mayor, para la pentatónica mayor, y son el Do, el Re, el Mi, el Sol y el La. Eso sería el primer grado, el segundo, el tercero, el quinto y el sexto. Y suena así. La misma escala tiene también su relativo menor, que en este caso, por seguir tocando la escala de Do, va a ser nuevamente La. Cuando toque la pentatónica mayor de Do, partiendo desde el La, con la misma digitación, voy a obtener la escala menor de La. Las escalas pentatónicas mayores y menores son muy utilizadas en el blues, el rock y el jazz. Y hay muchas melodías compuestas con la escala pentatónica. Una de ellas es un tema de Duke Ellington, que se llama In a Sentimental Mood, que es así. Lo bueno de las escalas pentatónicas es que al estar compuestas por solo cinco notas, cuadran dentro de varios acordes. Entonces, usando la escala menor de Fa, de la pentatónica menor de Fa y la pentatónica mayor de Fa, podés tocar un blues completo, un blues tradicional de doce compases, compuesto por el acorde de Fa7, Si bemol7 y Do7. Voy a tocar algo simple, una pequeña demostración de lo que se puede hacer. Cabe aclarar que lo que toqué recién estaba en la tonalidad de Fa concert, para lo cual yo toqué en Re. Acuérdense que el saxo es un instrumento transpositor. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les sirva. Y si es así, por favor suscríbanse a mi canal. Y si lo desean, pueden agregarme a Instagram. Bueno, un abrazo y practiquen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!